Terminato uicio final, 1991, ciencia ficcione acciene suspenso grama. Deviene. Texto 8x8. 204f pero la cabeza del T, 1000 se transforma en una arma en una fraccione de segundo en una mano que agarra la mu mas menos seca de Terminator, y la cabeza emerge en otro lugar, la geometra cambia me serpido de lo que podemos seguir. 204g el T, 1000 golpea a Terminator contra una mquina grande, atascando su brazo en las obras en movimiento. Una enorme barra deslizante le tijere el brazo, rompico piraizndolo en chatarra a la altura del codo, inmovilizndolo en la mquina. Terminator se esfuerza contra la mquina que lo inmoviliza. Escuchamos sus servos gimiendo por sobrecarga. El T, 1000 gira y trota hacia Sara y John. Sara grita y lanza a John a un espacio entre las mquinas. Cae en un laberinto de tuberas y vigas. 205int. Laberinto de mquinas John se gira para verla en la entrada del estrecho hueco. Ella podrá seguirlo pero no lo hace. De repente una masa oscura se mueve hacia Copyright Tele. John jarea cuando un enorme contrapeso de acero, impulsado por una cadena de 6 pulgadas de grosor, se desliza hacia Copyright Tele. Se aparta del camino. Cuando mira hacia Atrese, no puede ver la abertura. Juan Mam. Mam. 206int. Pasillo entre hornos Terminator se esfuerza por alcanzar una barra de acero de 6 pies que se encuentra cerca de Copyright Tele. Los trabajadores del acero los usan para mover los lingotes al rojo vivo. Agarra el extremo y lo usa como palanca. Con un esfuerzo técnico, extiende los componentes masivos que lo sujetan y retira el brazo, que es cortado a la altura del codo. Manos chatarra colgando de la articulación y aplastada. 207. Sará ha perdido de vista a John. Es mucho de una 10 ya que tendrene. Se gira cuando el T-1000 se acerca a ella. Es medio desplomada contra las mquinas llenas de oyene y parece apenas consciente. Ella lucha por cargar un proyectil en el arma vacá. En el último instante, ella levanta el riodun y dispara. La cara de A207T, Mil se abre de golpe, pero rúpidamente se reforma a medida que se acerca a ella. Ella busca a tientas para conseguir otro caparacene en la revista, pero, A208 gracias. Una aguja de acero atraviesa su hombro y la inmoviliza. El asesino polimifico levanta la otra mano. El dedo indice se extiende como una aguja reluciente, hacia su ojo. Llamada T-1000 a Juan. Ahora. 207 Cebam. Algo silba sobre el T-1000 con tal fuerza que parte su cabeza y cuerpo en dos hasta el ombligo. La barra de acero de seis pies está incrustada en su cuerpo. Terminator arroja al asesino fuera de Sara. 207 D-1000 saca el eje de acero Hodes, mismo y lo ataca con furia. Balancéndose una y otra vez. Martilleando a Terminator de vuelta. Terminator cae contra la pared. D-13 D-1000 hay una enorme viga en I que cuelga de dos cadenas. Se utiliza para elevar los lingotes a las fundiciones y se desplaza sobre una pista lineal. 207 D-1000 agarra la viga en I y la hace rodar por lava. Directo a Terminator. La viga de dos toneladas se estrella contra su pecho, aplastando la armadura. El T-1000 tira de la viga en I hacia 13 y luego la empuja hacia adelante nuevamente. Terminator gira y recibe el segundo golpe en el hombro. Escuchamos el metal aplastarse y romperse dentro de Copyright T-L. Se hunde, girándose para agarrarse a la pared, el tercer golpe lo golpea en la espalda, rompí Copyright T-L en la columna y la pelvis. Escuchamos servos trinqueteando y fallando. Cae de rodillas, crucificado en una pared de maquinaria. El cuarto golpe es centrado entre sus amoplatos. Sonido de metal aplastado. Su crumeo es parcialmente hundido. Se desliza al suelo. 207 F en el T-1000, sin emociones mientras avanza. 207 G Terminator es una forma pad Copyright Tica en el suelo. Es tratando de gatear, Copyright vilmente. Arrastrando sus piernas defectuosas de 13 de la columna vertebral aplastada. El M-M-N de su brazo chirra en el piso de baldosas mientras avanza lentamente. Su ojo de mquina expuesto se enrojece con Determinaciene. Vemos su premio. Tiene el M-79, con la regmara AL abierta, acunado en el hueco de su brazo destrozado. La mano buena, la de acero expuesta, está alcanzando la última granada, que se ve debajo del faldene de la enorme base de la fundicione. Sus dedos de metal se extienden hacia Copyright T-L como, 207 HLT-1000. Levanta la pesada barra de acero sobre su cabeza y la apumas menos habla con una fuerza increíble. Golpea. Golpea la espalda de Terminator, a Trapcopyright T-S de una brecha en la armadura destrozada. El T-1000 hace palanca hacia adelante y hacia 13, ensanchando el agujero. Luego vuelve a levantar la barra puntiaguda y la golpea hacia abajo. Golpea a Trapcopyright T-S. Emergiendo del cofre de Terminator. Y en el suelo. Está corralado. El kiborg se hunde boca abajo y deja de moverse. La luz sale de su ojo. Cortará. 208 INT. Laberinto de maquinaria John se escabulle como una rata por las entramas menos as de la fundicione. Por encima de Copyright T-L, grandes mquinas se agitan desatendidas. 0L escucha una voz, Sarah's llamándolo en voz baja y urgente. Sarah Juan. John. ¿Puedes orme? D-S-T-S. 208 A sale de las sombras. En un rellano junto a uno de los crisoles de fundicione. El acero fundido brilla de color naranja brillante en el crisol del horno. El calor brilla en el aire, dole a todo una cualidad alucinante. John ve a Sarah cerca, cojeando hacia Copyright T-L. Apenas puede moverse, su pierna va más menosada en sangre. 0L corre hacia ella. Sarah, jadeando, Aidame, Karimás menos o, cerca de Sarah, su rostro estoico, mientras cojea hacia adelante, acercándose a Copyright T-L. Algo se eleva de 13 de ella, fuera de foco. 209 Otra, Itzeron Tika, Sarah, pero este tiene una escopeta. Dirigido directamente a nosotros. 209 A Juan se congela. ¿Cuál es cuál? 0L mira hacia abajo. Los primeros pies de Sarah se funden con el suelo, succionando y fusionándose con las baldosas mientras camina. Tienen el color y dibujo de las tejas hasta la rodilla. Sarah John. Sal del camino. Juan, gritando, dispara. 209 B John se lanza a un lado. La forma de Sarah gira, transform dos en ya sabes que Copyright T-L. Sarah comienza a descargar la escopeta en Copyright T-L. Auge. Se tambalea hacia 13. Cachac. Ella aguarda otra ronda. Auge. Se tambalea de nuevo. Cachac. Auge. Y otra vez. Y otra vez. 209 C el T-1000 retrocede un paso y Sarah avanza con cada disparo. Los cuteres en el cuerpo del T-1000 sanan lentamente. Su poder es disminuyendo. Ella dispara de nuevo. Y otra vez. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. Ella camina de regreso, justo al borde del pozo de acero fundido. Cachac. Hacer click. Ella es vaca. El T-1000 es justo en el borde. En un segundo recuperar la compostura, mientras su cúter se acerca lentamente. Ella ha fallado ahora los matar a ambos, excepto, 210 Closeub Terminator, mientras la transmisión por cadena lo pone a la vista. Mitad carne humana, mitad acero cromado. Su ojo rojo nos mira fijamente mientras, fuegos. 210 A el T-1000 recibe la ronda en el vientre. La granada explota dentro de su cuerpo. Se abre un gran agujero a trap. Copyright S de Copyright L, se abre y se pela, la mitad de adentro hacia afuera. Se cae en el acero fundido y, 211 la cabeza y la parte superior del cuerpo del T-1000 reaparecen sobre el acero fundido. Está gritando una sirena aterradora e inhumana de un grito. Está cambiando, transformándose, transformándose en cualquier cosa y en todo lo que alguna vez ha sido tan rápidamente que el ojo apenas puede seguirlo. Vislumbramos a Janelle Voigt a cuadros con los colores de las baldosas de Lin Leo, Lewis de Ward con cuchillos explotando en su rostro, otros rostros, cambiando a un ritmo estroboscpico ahora, una cara cada dos fotogramas hasta que se fusionen en una sola cara, el T-1000 grita y se desliza bajo la superficie del acero fundido. Vemos Platalcubida corriendo en espirales que se disipan sobre la superficie sobrecalentada, hasta que desaparece, convirti copidaidndose en nada. 212 Juan corre hacia Sara. Ella se queda mirando el pozo. La escopeta vaca se desliza de sus dedos. Golpea al suelo. 0L ve que ella es bien y corre hacia el terminator K-D. 212 El kibor glisiado es tratando de levantarse. Sus servos gimen y tartamudean. Se levanta patcopirácticamente hasta quedar arrodillado, se derrumba, intenta de nuevo y on levanta todo lo que vale. Sara se une a ellos, ayudando. La ayuda a la mquina paralizada a ponerse de pie. ¿Apenas puede mantenerse en pie? Terminator necesito unas vacaciones. Caminan hasta el borde del pozo. Terminator mira hacia abajo y ve que se acap. John, a Terminator, es muerto. Terminador terminado. John abre la mochila de Sara y saca la mano del primer terminador. Juan se derretira, dentro. Terminadors. Zralo. Lo hace. Se hunde en la lava. Desaparece. Terminator y el chip. John lo saca de su bolsillo. Lo mira lo tira a la fundiciene. Sara por fin ha terminado. Terminador no. Hay otro chip. Se toca un dedo de metal a un lado de la cabeza. Terminator y debe ser destruido también. Copyright tiene. John de repente entiende lo que quiere decir. Terminator mira a Sara. Ambos saben lo que hay que hacer. Juan niega con la cabeza. Juan no. Terminator lo siento, John. Juan no, no no. Todo ir bien. Cucopyright date con nosotros. Terminator tengo que irme, John. Juan no lo hagas. Por favor, no te vayas, las lúgrimas corren por su rostro. Tick close up Terminator, volví copiándose hacia John. El lado humano de su rostro está en la sombra, por lo que vemos principalmente la calavera cromada y el ojo rojo. Terminator debe terminar a Q, o soy el futuro. Juan te ordeno que no lo hagas. Terminator pone su mano en el hombro de John. Se mueve ligeramente y el lado humano de su rostro sale a la luz. Se acerca a la cara de John. Su dedo de metal toca la algrima que corre por su mejilla. Terminator ahora es copyright por Q, copyright lloras. Pero es algo que nunca podré copyright hacer. A los dos, a diese. Sarah mira a Terminator. Extiende su mano para Stretch Rusela. Se miran a los ojos. Guerreros camaradas. Sarah tienes miedo? Terminadors. Se da la vuelta y sale del borde. 213. Lo ven hundirse en la lava. Él desaparece, la mano de metal se hunde por última vez, en el último segundo se forma un pumas menos o con el pulgar extendido, un pulgar hacia arriba al final. Entonces se ha ido. 214. Sujeten a John y Sarah, observando a Trapcopiraitese de las ondas de calor mientras, disuelve a. 215. El sol, puro en un cielo sin nupes. Al inclinarnos hacia abajo vemos que estamos en un parque, muy verde. La gente es vestida de manera informal, divirti copyright n'dose. Ciclismo, lectura, los ni más menos o se estén jugando en un patio de recreo. Mese allá de la Alnea de Herboles vemos el horizonte de Washington, D.C., con el edificio capital y el monumento a Washington. El horizonte cambia sutilmente, con muchos edificios nuevos, rascacielos avanzados. Aparece una tarjeta 11 de julio de 2029. Bajamos y trayectamos lateralmente a Trapcopiraitese de un patio de recreo en primer plano. Ni más menos os columpindose en columpios. Deslizarse por toboganes. Cosas atemporales que cuatro d'Copyright caras de avances d'Copyright nicos no cambiarene. Mientras rastreamos escuchamos. Sarah, no, el 29 de agosto de 1997 vino y se fue. No pas mucho. Michael Jackson cumplí 40. No hubo ya del juicio. La gente iba a trabajar como siempre, rea, se quejaba, miraba la tele, acá el amor. Pasamos por un gimnasio de la selva, ni derretido ni quemado, pero lleno de ni más menos os que se balancean y gritan estridentemente. Mese allí, bajamos para ver a un ni más menos o bombeando los pedales de un triciclo. Sarah, no, que era correr por la calle gritando, agarrarlos a todos y decir cada edades de este edad es un regalo. Háhalo bien. En cambio, me emborrachs copyright. Todaba rastreando llegamos a descansar sobre una anciana sentada en un banco. Es Sarah, ahora de 64 a más menos os. El mundo la ha envejecido, pero en este momento parece estar en paz. Ella habla en una grabadora de microcasete. Sarah, no, eso fue hace 30 a más menos os. Pero el oscuro futuro que nunca yectodaba existe para, y siempre el oar, como las huellas de un sue más menos o que persiste en la luz de la mamás menos ana. Y la guerra contra las mquinas continá. O, para ser meso precisos, la guerra contra quienes construyen las mquinas equivocadas. Hay un hombre de unos 40 a más menos os que juega con dos ni más menos os peque más menos os cerca. Cero él le dirá. Es John Connor. Aunque tiene los mismos rasgos severos en la edad adulta, no tiene parche en el ojo ni cicatrices. Es lejos del hombre demacrado sobre un destino sombro que vimos en el mundo que podrá haber sido. Pero todavía hay una inteligencia penetrante, incluso sabidora, en sus ojos. Sarah, no, John pelea la guerra de manera diferente a lo que se predijo. Acú, en el campo de batalla del Senado, las armas son el sentido comene, y la esperanza. Una niña de cuatro aos corre hacia ella para que le ate los cordones de los zapatos. Ni atame, abuela. La abuela Sarah sonríe. Es la niña vez que la hemos visto sonreer hasta ahora. Se inclina cuando la ni más menos a pone su pie en el banco. Ella se ata cuando escuchamos. Sarah, no, Terminator me dio el lujo de la esperanza. Porque si un amkina puede aprender el valor de la vida humana, tal vez nosotros tambi copida y tene podamos. Sarah alborota el cabello de los ni más menosos mientras sale corriendo a jugar con su pap. Desaparecer fin. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.